Matemáticas, 8.5 Ella me ayudó, y ella, y ella Inglés, 9 Achis, 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 los mariachis ¿A cuánto ya te enseñan inglés? ¡Chur! ¡Ay, chura! ¿Hasta chur y toda la cosa? ¡Yes, Dory! Mamachis, ¿qué me dijiste? Que sí, apá, pero está en inglés Pues es cierto que es mucho inglés Dígame, ¿qué hora son? ¡Qué hora son! ¡Qué hora son! ¡Hola, apá! ¡Esa todavía no me la enseñan! ¿Todavía no se la enseñan? ¡No! ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esa? ¿Esas ya se las enseñaron? ¡No! ¡Pero si quieres! ¡Me las aprendo! ¡No siento, mira, mira! ¡Ah! ¡No, no sabe hablar inglés! ¡No, no sabe hablar inglés! ¡Yo soy inglés! ¡Yo soy inglés! ¡Yo soy inglés! Gracias.